En términos relativos, las poblaciones más golpeadas son pedernales, en el ámbito de Canoa que todavía no visitan. Pero en términos absolutos, cantidad de daños, cantidad de muertos, en el centro de Portugía, en el sur, realmente está devastado. Entonces, bueno, se está estabilizando la situación, se ha funcionado rápidamente, coordinadamente, que están llegando todos los recursos, todo el país está movilizado. Es una tragedia gigantesca, la más grande desde el terremoto de Ambato, pero aún mayor es la fuerza de voluntad del pueblo ecuatoriano. Hoy más unidos que nunca, la solidaridad se está demostrando en todos lados, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel público, señores públicos que no duermen, sirven a sus compatriotas, a nivel privado, ha habido contratistas, incluso empresas extranjeras, que nos han dicho, aquí tenemos las maquinarias, aquí están los operadores, y darnos dónde vamos. Entonces, el país más unido que nunca, y superaremos este durísimo momento. Presidente, se está llegando ayuda internacional también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de México? Que usted sabe, se están ahora generando muchas especulaciones a través de las redes sociales. Exactamente. Ya llegaron los... ¿Cuáles son las especulaciones a las redes sociales? Ni contestemos a esas cosas, o sea, no nos prestemos a esas miserias humanas, en un momento de tanta tragedia, gente sin alma, que ha tenido estas situaciones tan difíciles, que buscan generar incertidumbre, falsos rumores, también por crear redes políticos. Ustedes, como medios de comunicación responsable, dicen que hagan caso a tanta miseria humana. Presidente, la gente está preocupada por sus casas que están caídas. ¿Cuál es el plan del gobierno una vez que se rescaten a todas las víctimas? En largo plazo, claramente la seguridad, ¿ok? Salvar todas las vidas posibles, garantizar la sanabilidad, la atención de salud, agua, alimentos. Pero obviamente, en el largo plazo, habrá que recondir pedernales, el centro de Puerto Viejo, el barrio de Tarqui, en Manta, Canoa, Jama. Eso tomará meses, años, costará centenas, probablemente miles de millones de dólares. No se van a reubicar. No hay desafíos que no podamos superar como país, pero eso significa que durante un tiempo se tendrá que ver el estampamento en refugios que estamos planificando. Un saludo, señor presidente. Bueno, su llegada acá, evidentemente, genera ya que el esfuerzo legislativo esté completo para atender esta emergencia. Usted acaba de analizar el sonido, lo acaba de mencionar, justo como Jama, Bahía de Caraques, San Vicente. Estamos en el video en directo. ¿Qué evaluación le genera usted esta radio? Todavía no visito Jama, Canoa, Bahía de San Vicente, Seca, Bahía de San Vicente, Chona, han tenido afectaciones, pero proporcionalmente hablando, Jama, Canoa, sobre todo Canoa, están tremendamente golpeados. Entonces, de aquí, después de perder edad, pasaré visitando Jama, Canoa, para verificar la situación en persona. ¿Usted cómo llegó? ¿En el encontro o vía terrestre? No hay helicóptero. ¿Y el recorrido se lo puede ver desde arriba? Arcialmente. Sí, pero ¿qué esperan después de un terremoto de casi 8 grados de acá a la riqueza? ¿Qué respuesta esperan? No se van a ir a los carreteros, no se van a reunir a los edificios. Ahora, muchos edificios se derrumban por mala construcción. Eso nadie quiere decir reconciliados, pero eso reconciliados sobre todo gobiernos locales. O sea, de esta dolorosísima experiencia, ojalá saquemos lecciones para el futuro. Después del terremoto de Haití, se empezaron a estudiar normas de construcción mucho más fuertes, que se aplican ya en 2014. Pero antes de eso, realmente había construcciones tremendamente precarias, y por eso tal vez los daños son mayores. Hay que aprender del pasado, no quedarnos del pasado, pero para poder enfrentar de mejor manera. Técnicas va a ser mucho más estrictos en las normas de construcción, y esas son competencias sobre todo gobiernos locales. Las estructuras han matado más personas que la misma desgracia. Mire, con un terremoto de casi 8 grados en la escala riqueza, aquí en Jasmón, Estados Unidos, va a derrumbarse el edificio. Pero probablemente menos edificios, y de forma menos catastrófica. Aquí edificios que se fueron compactando, liando, achatando. Y eso es falla estructural. Entonces, debemos ser mucho más rigurosos en la norma de construcción. Las personas que perdieron todas sus casas derrocadas, derrumbadas, perdieron todo, todo, absolutamente todo. ¿Cómo se va a acompañar a esas personas? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo es? Le insisto, en estos momentos entendemos que las personas... Nosotros tenemos albergues planificados para emergencia, pero no quieren dormir bajo techo. Lo comprendemos. No quieren alejarse de sus casitas, pese a que están en muy mal estado, están durmiendo afuera para cuidar de sus enseres. En verdad, el orden público está controlado. Tenemos 10.000 militares, 4.500 policías. Está controlado. Pero entendemos, entendemos esa situación. Pero esa situación no puede perdurar en el tiempo. Entonces, después de algunos días, tendrán que dirigirse a los refugios, que insisto, son refugios temporales, pero de mediano plazo, 8 meses, tal vez más de un año, porque hay que derrumbar esas estructuras que están en mal estado y reconstruir nuevas viviendas, tal vez nuevos barrios, para todas esas familias que perdieron su casita, su apartamento, etc. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.